Conocer más sobre tu sexualidad es importante para prevenir el SIDA. La sexualidad es tan natural que nacemos con ella. Nos hace tener gustos, pensamientos y actitudes diferentes. Para al crecer, relacionarnos y vivir nuestra sexualidad. Si desde hoy te informas bien, vivirás más sano. Y podrás protegerte mejor del SIDA. El SIDA es un problema de todos. Gracias por ver el video.